¿Cuántos estudiantes están graduando? Hola, buenas tardes, un saludo para todas las personas que se conectan y que nos ven en este momento. Tenemos 108 graduandos en dos ceremonias de grado, una que inició a las 8 de la mañana y la otra a las 10 de la mañana, conservando todas las medias de bioseguridad para este tipo de eventos. Y por último, la última pregunta, doctor, precisamente en alternancia, ¿qué ha pensado la universidad, la Unipaz, frente a esta alternancia en Barranca Bermeja? Sí, nosotros ya tenemos alternancia desde el año pasado, en noviembre y diciembre implementamos alternancia para 109 estudiantes de Medicina Veterinaria y Soténica e Ingeniería Agroncial. Hoy hay estudiantes ya funcionando. La segunda fase de la alternancia es la que estamos haciendo planeación para poder regresar los estudiantes a las aulas de manera gradual, responsable, segura, sobre todo porque tenemos que salvaguardar la vida no solo de los estudiantes sino también de los profesores y de todos los miembros de la comunidad universitaria de Unipaz. Gracias, doctor, por acompañarnos en estos momentos. Precisamente estamos aquí en este evento que estamos cubriendo en el día de hoy. Como lo ha dicho el doctor, la alternancia ya ha llegado aquí a la Unipaz con diferentes carreras universitarias. Sigan ustedes con más información allá en estudio.